¡Suscríbete al canal! Es de Mario Bros, ya hemos abierto varios sobres en este canal, así que busquen los videos o se los dejo aquí en la descripción para que los vean. Nos salió Skull Koopa, esta ya la teníamos, es Dum Dum. Esta no la teníamos, es nueva Skull Koopa especial en tenis, se ve muy chida, esta no la teníamos. Y este sticker tampoco lo teníamos, está muy padre también. Siguiente sobre, a ver qué nos sale. Este sticker de Mario Sunshine, se ve muy chido también, pero no lo teníamos este. Se suma la colección. Esta carta ya nos ha salido miles de veces. Esta es nueva, Mario vs Bowser en Mario Kart, está muy chida esta tarjeta. Y Kamek, este tampoco lo teníamos. A ver, siguiente sobre, a ver qué nos sale. Es... Ah, nos acaba de salir. Esta carta es Yoshi, con bigotito de Mario. Está muy chida esta tarjeta, también no la teníamos. Y Toad, en su carrito de Mario Kart, está muy chida también esta tarjeta. Esta tampoco la teníamos. Y este sí ya lo teníamos. Esta ya sí ya es repetida. Siguiente sobre, a ver qué nos toca. Waluigi, repetida, ya la tenemos un buen de veces. Esta nos acaba de salir. Y Baby Peach, está muy chida también esta tarjeta de Peach. Igual no la teníamos, se suma la colección. Y este sticker de Bowser, está muy chido, también no lo teníamos. A ver este siguiente sobre. Ya nos falta poquito para completar la colección. Este sticker está genial. Este nos gustó un buen, este sticker está muy chido. Este es Bowser, esta tarjeta tampoco la teníamos. Y Donkey Kong, esta tarjeta tampoco la teníamos. Y Shigui, en especial, tenis, está también bien chida. Igual no la teníamos. En estos sobres nos han salido diferentes. Este sticker no lo teníamos. Nos acaba de salir este Bowser. Esta tarjeta de Koopa School, o Koopa Huesitos. Ahí dice, está muy chida, también no la teníamos. Y Wario Tennis, esta sí ya la teníamos, creo. No recuerdo muy bien. Siguiente sobre, a ver qué nos sale. Es Luigi, en kart. Está bien chida esta tarjeta, esta tampoco la teníamos. Bebé Luigi, tampoco lo teníamos. Se suma igual a la colección. Y Wario, este sí ya lo teníamos, es repetida. Y el sticker de Mario y Bowser, ya lo teníamos también. Siguiente sobre, ya solo quedan tres sobres, a ver qué nos sale. Este sticker de Bowser, este tampoco lo teníamos, está muy chido. Se suma a la colección igual. Esa tarjeta tampoco la teníamos. Igual, nos han salido muy diferentes ahora. Chip, chip. Este creo que sí ya lo teníamos. Y Toad también ya lo teníamos. Repetida. Siguiente sobre. En estos sobres sí nos han salido diferentes. Ojalá siga así saliéndonos diferentes. Este sticker no lo teníamos, está muy chido. Igual, es diferente. Ehm, Heimer Koopa, ya lo teníamos. Luigi, este no lo teníamos. Este también es nuevo. Y Luigi en card, está muy chida esta tarjeta. Está, es repetida, pero la verdad está muy chida esta tarjeta. Último sobre, repito, último sobre. Este sticker está genial, también no lo teníamos. Donkey Kong, ya lo teníamos. Koopa, este creo que no. Este no lo teníamos tampoco. Y Yoshi, ya nos salió anteriormente. Vamos a acomodarlas en el coleccionador y ahorita volvemos. Ahora sí que, número 4 listo, ya lo teníamos. Número 19, también ya. Número 21, también listo. Número 32, listo. Número 34, listo. Número 35, listo. Número 41, listo. Número 44, listo. Número 67, listo. Número 69, listo. Número 71, listo. Número 77, listo también. Número 90, listo igual. Número 92, listo. Número 103, listo. Número 118, listo. Y número 129. Número 62, listo. Número 95, listo. Número 63, listo. Número 96, listo.